El astro argentino ha pasado unos días de felicidad absoluta en su país natal rodeado de los suyos Sin embargo ahora toca volver a París para preparar el próximo choque que tiene el PSG contra el Olympique de Lyon en el Parque de los Príncipes el próximo domingo Y eso quiere decir que probablemente volverán los abucheos en la tristeza del dot argentino Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente parisina muy importante y muy cercana al club de la capital, Gala acaba de informar que nada más pisar París Messi se reunirá con Nasser Al-Khalaifi para decirle textualmente y a la cara que no va a seguir en el PSG la próxima temporada que ya tiene decidido al 100% volver a su casa el Barcelona el próximo verano y que lo dejará todo en el campo para que el PSG pueda proclamarse campeón de la Ligue 1 a final de temporada Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo